Instituto de Educación de Aguascalientes, iniciamos el día de hoy entregando plazas para maestros que han estado sobresalientes en desempeño, pero yo creo que esta es la parte que corona todo ese trabajo que hace el magisterio, el tener estudiantes de calidad y estudiantes de calidad internacional. Esta es una parte que buscamos y que vamos poco a poco logrando. El día de hoy es una muestra solamente, estamos queriendo cerrar el año con más de 400 estudiantes en movilidad. Haríamos pues nosotros un buen ejemplo el día de hoy al salir con estudiantes que van, no solamente como dice nuestro Secretario de Desarrollo Económico, a representar a Aguascalientes, que al regreso serán seguramente las personas que estén aquí al frente y que puedan ir multiplicando estos gestos que está haciendo hoy el Gobierno del Estado. Como nunca se está impulsando la internaxerción de la educación. El bilingüismo es el sello del Gobierno del Estado en educación y traslada desde el preescolar hasta la educación superior. Ir a otro país, cualquiera que este sea, es en necesidad, aunque vayamos a España, aunque vayamos a Perú, aunque vayamos a Argentina, es en necesidad tener una lengua adicional que generalmente es común para compartir con todos los compañeros y compañeras que nos vamos a encontrar en esas ciudades, en esos países del mundo. Hoy, repito, esto nos da la gran oportunidad de que los candidatos y las candidatas a este tipo de apoyos y de becas se multipliquen. Que nuestros comités, Maestra Cati, tengan cada día que batallar para poder decir quiénes son los que realmente ameritan estos apoyos. Y tengo que decirlo, hay gente que tiene desde luego grandes conocimientos, que tiene gran, desde luego, ilusión también de moverse, pero muchas de las veces es gente que económicamente está en buenas condiciones. Y lo decimos y lo hemos dicho así, es necesario apoyar a aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que realmente lo ameritan, que tienen la necesidad. El dinero para aquella gente que realmente lo necesite y que se mueva en esas condiciones. Ir buscando poco a poco equidad y justicia en la sociedad. Que todos nuestros jóvenes tengan esa oportunidad de estar un día fuera del país, de estar un día, como bien dije hace rato, dice Ricardo, representando a Aguascalientes de la manera más importante que es en la educación. Y termino mi participación, gobernador, recordando, alguna vez que comentábamos, y esto con las palabras de Nelson Mandela, que acaba de decir también nuestro secretario de Desarrollo, decirles, educación es la palanca que te mueve salud, salud, que te mueve seguridad, que te mueve economía, que te mueve todas las áreas de tu vida, hasta la parte de la satisfacción personal. Un hombre educado podrá tener o no tener dinero, lo más seguro es que lo tenga, pero lo que sí tiene es satisfacción de la vida. Y eso en Aguascalientes hoy es una riqueza inimaginable. Querer la vida, amar la vida y disfrutar la vida en las actividades que estamos haciendo. Disfruten ustedes ese viaje, no solamente lo aprovechen en la parte intelectual, en la parte emocional también disfrútenla, vale la pena, porque como se ha dicho, seguramente va a ser parte de esa riqueza que toda su vida van a tener. Son muy jóvenes y les esperan grandes cosas. Enhorabuena a todos ustedes.